Muy buenas chicos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bueno estamos aquí en Fortnite y en esta ocasión voy a recoger aquí la recompensa diaria del día 251 que son 5 ojos de la tormenta, que bueno no me va a servir de mucho, pero bueno vamos a pasar aquí a la tienda que es lo importante, hoy tenemos una super llama de personas, que esta si que es la que realmente merece la pena porque te puede tocar aquí los líderes y tal y bueno. Es la que realmente si que para subir los escuadrones de supervivientes te va a venir bastante bien, ya que te contiene pues eso 11 personas, la llama se va a transformar a oro, así que por lo menos un superviviente legendario si que nos lo va a garantizar o mejor, vale, o sea que depende de la suerte que tengamos, entonces la verdad que esta si que merece la pena por 1000 pavos, vale, está bastante bien, yo la voy a comprar y la llamita primavera ya que tengo una para abrir, también la abriré, sobre todo tened mucho cuidado que no os pase como a mi, vale, porque del otro día me consumió 100 pavos por abrir esta y luego se me pasa bien, aquí, o sea que tened mucho muchísimo cuidado, pero bueno, vamos a ver primero la llama esta de la super llama de personas, a ver si me toca algún superviviente líder legendario, o sea, perdón, mítico, vale, así que vamos allá, de momento me voy a transformar ahí en plata, ahora se va a mejorar a oro, vale, eso es lo bueno de estas llamas, que ya por lo menos sabes que se mejoran, así que nada, vamos a ver si me da alguno que no tenga, vale, he cambiado azul ya, más azules, venga, 1000 billetes, vale, podremos abrir otra llama, vale, ya he pasado con los épicos y me da para elegir, a ver, pues mira, aquí vamos a coger un constructor épico mismo, si total, da igual, mira, encima da para elegir también, el centinela hype o la... pues mira, sé que me falta alguno y creo que es este, por lo menos para transformarlo luego en legendario, vale, pero no lo sé, otro superviviente, otro, un héroe ahora, vale, vamos con el último legendario, defensor, otro, mira, sí, sí, el mítico, el mítico, el mítico, el mítico, vale, esto es una fa... vale, este no lo tengo, este no lo tengo seguro, pero segurísimo que no lo tengo, así que vamos a coger el médico porque no lo tengo, vale, 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 perfecto, perfecto, tío, perfecto, he tomado 12, un defensor legendario y un superviviente líder mítico, o sea, ya veis que merece muchísimo la pena esta llama, vale, a ver, puede tocaros como puede que no, pero yo creo que de algunas cuantas que he abierto, la gran mayoría me ha tocado, y bueno, voy a abrir dos piñatas de estas primaverales, a ver si por casualidad me tocase alguno de los del elemento de San Patricio, vale, algún héroe, por lo menos es que me quiero sacar a la vikinga esa, así que vamos a ver si tengo suerte, bueno, de momento una llave, vale, unos pichos de suelo, una palanca, vale, muy bien, el héroe, mira, mira, ya no me toca nada, ya con el lanzacohetes ya no me toca nada, yo creo que es el arma que más me está dando en este evento, no sé por qué, se debe de pensar que me debe de gustar o algo, pero no me gusta, no, no me gusta, ni lo utilizo, ni nada, bueno, vamos aquí con la última llama, a ver si en esta por lo menos me toca algo, macho, algo así diferente que no tenga, pórtate un poco, hombre, a ver, azul para elegir, venga, vamos a cambiar de ninja ya que llevo, ya que llevo eligiendo antes constructor, y la peleadora luna, épico, esto huele mal, eh, ay, mira, mira, que raro, eh, otro lanzacohetes, otro lanzacohetes, si es que, macho, yo no sé que le pase a este juego, de verdad, otro lanzacohetes para elegir, bueno, un superviviente, vale, pues nada, no hemos tenido suerte, me quería dar dos veces el lanzacohetes, sí o sí, hoy debe ser el día del lanzacohetes, debe ser el día, pero bueno, no lo entiendo, pues bueno chicos, ya sabéis, ya habéis visto que he abierto la llamita esa de superllamada de personas, merece la pena, vale, la verdad que te puede dar bastantes cosas y bueno, ya habéis visto, te puede dar un legendario, en este caso me ha dado un defensor y luego me ha dado el superviviente líder mítico, o sea que está bastante bien, y una cosa que quería enseñaros, vale, que está justo aquí en el mapa, vale, de lo que os comenté el otro día, de que hay misiones de pavos, vale, que a ver si la encuentro yo ahora mismo, bueno, el único problema es que ahora no las puedo ver, no, pues no, no las puedo ver, vale, no voy a poder enseñarosla, pero creo que hay una misión del nivel 34 de pavos, vale, que da 30 pavos y luego tenéis justo aquí, en esta zona en Valle Latoso, que debe de ser justo en la última zona, esta de la bomba, que os da una llave de transformación de rifle de asalto, de estas legendarias, luego tendríais, creo que es a partir de la, aquí en Cumbres Leñosas, en una misión del 88, que es esta, en la que os va a dar, creo que es un esquema de transformación de espada, y luego en la última, no me acuerdo que es, pero también es otra llave de transformación de arma legendaria, vale, así que yo ahora creo que no las puedo ver, porque ya he completado mis tres diarias de ayer, así que todavía no se me ha completado las 24 horas desde que hice la primera, así que por eso no las puedo ver, pero vamos, que sepáis que hay ahora mismo tres esquemas de armas legendarias, y luego tenéis la de pavos, que os da 30 pavos, que sería la segunda zona. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!